Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo para los que no me conocen y hoy vamos a estar poniendo a prueba una receta con tan solo 3 ingredientes con Oreo que se ve increíble y no puedo no ponerla a prueba, así que arranquemos ya con esa intro Por favor, esta receta se ve una locura, lleva tan solo 3 ingredientes La Oreo, que es una de mis cosas favoritas en este mundo Encima, uno de los ingredientes tranquilamente se puede como sacar Tranquilamente esto se puede hacer con 2 ingredientes y la receta te permite hacer 4 variaciones de la misma trufa Me llamó mucho la atención y tengo ganas, no solo de ver si esto funciona, sino de comerme estas trufas Quiero comérmela Lo que sí, antes de arrancar, creo que está todo en coreano, no tiene cantidades Va a ser como un gran experimento, a ver si salen, yo creo que van a quedar bien, se ven bastante sencillas Por cierto, si no estás suscripta al canal, no sé que estás esperando, anda a suscribirte Yo te espero, porque tenés que ser parte de esta familia hermosa Dejale like a este video ¡Tengo una sorpresa! Arranquemos ya con este video porque les tengo una sorpresa en 3, 2, 1 Compré una procesadora Lo sé, un poco tarde, hace 2 años que vengo haciendo videos Pero compré una mini procesadora y la acabo de comprar Ahora la veis todo, pero la acabo de comprar Me fui al super y dije, no puede ser, loco Me voy a comprar una procesadora Basta de usar bolsa Ziploc y palos de amasar para romperla No, no, no Me da falta el plato giratorio que busqué A ver si lo tenían en el super Pero no, no lo vendían, así que lo voy a tener que comprar por Amazon Todavía no probé si esto funciona Literal, tiene 10 minutos en mi casa esto Lo primero que vamos a estar necesitando son oreos No dice cuántas oreos son, pero me da que es un paquete entero Gran pregunta, ¿todas estas galletitas entrarán acá? Es que es mini esto Con suerte entran Ahora por qué Tipo, qué necesidad de meter todo comprimido así Pero sepan que en esta mini procesadora Entra un paquete de galletitas Oreo Que creo que son 14 galletitas No suerte, esto no explota, pero voy a apretar acá ¡Dios mío! Esto, esto está funcionando y es rapidísimo No lo compré antes Que encima me salió 15 libras Que fue re barato No lo puedo creer Estoy una tonta Pero bueno, esto funcionó Proceso todo re bien Sepan que cuando mi mamá vea este video Me va a pelotudiar Ahora descubriendo una procesadora en el 2021 Voy a sacar esto acá No puedo creer, quedó re bien Estoy viendo el video Y ahora le tira leche condensada Pero no pone las cantidades de cuánto Tiene que quedar como si fuera una masa Esto quedó increíblemente bien Acá que tengo la lata de leche condensada Como ahí más o menos Empezar como a amasar Vamos a hacer un problema Porque no se ve mucho Porque la masa es bastante oscura Pero así me viene quedando El problema es que si yo trato de hacer una pelota con esto Se rompe Se desgrana todo ¡Uy! Le voy a tirar un poquito más de leche condensada Yo espero que esto esté bien Lo que sí lo veo más elástico Ven que ahora no se rompe Lo que voy a hacer es dejarla descansar un toque Para que se termine de hidratar la Oreo Y vamos a pasar a los rellenos ¿Recuerdan que al principio del video les dije que había como 4 versiones de la misma trufa Con los mismos ingredientes? El relleno usa nada más y nada menos que... Oreo ¡Más Oreo! ¡Sí! El sueño de la piba Y uso también la versión de mini Oreo Como para que quede más lindo Pero tranquilamente pueden usar Oreo normal Pero dato acá Para alguna de las trufas no usa toda la Oreo Sino que la parte blanquita La parte del relleno Así que... Tengo que empezar a desarmar Oreos Voy a separar el relleno blanquito Pero la parte esta de la galletita Que me la guardan y la comen más tarde Voy a empezar a separar Obviamente Voy a tirar de un lado la pastita Y del otro lado la galletita Esto es lo que vamos a necesitar Esto vale oro Acá mi masa Vamos a ver qué onda Está mejor Yo no sé Lo que sí le hago un montón de grasa ¿No? Está como súper brillosa O es el azúcar Vamos a hacer la primera No tiene relleno Es básicamente la masa nada más Que después le vamos a estar tirando El tercer ingrediente Que es cacao en polvo Así que la voy a separar en un platito La segunda trufa Lo que hace es Lleva el relleno de la Oreo Así que voy a agarrar un poquito De hecho tal vez esto es mucho Porque es bastante chiquita Voy a hacer como una pelotita Voy a agarrar un poquito más Voy a tratar de estirarla Se rompe toda igual Bueno le voy a poner relleno Ahí en el medio Y voy a cerrar Se me rompe toda Maldita sea Qué quilombo Que es hacer esto Yo pensando que iba a ser re fácil Y me quedó el cuadradito Me da que por acá se va a explotar Tipo ya se está explotando Pero no quiero seguir Porque esto va a terminar mal Esto es un bowl Y le voy a tirar un poco más De leche condensada A ver si eso ayuda Creo que ahí estamos bien Ahora sí como que está más flexible Pero acabo de hacer un quilombo En mi cocina Chicos esto es otra cosa Como ven Quedó súper flexible No se desgrana Así que Creo que estamos bien Voy a cerrar nuevamente Una No Vení para acá Una pelotita del relleno de la Oreo Y voy a cerrar Sin que se rompa tanto La cantidad de grasa Que tiene esto gente Me quedó Y ahora lo voy a poner En el platito Con el resto Para la tercera opción De relleno Necesitamos mini Oreo O agarrar un pedacito De una Oreo Tipo cortarla en un cuarto Y usar un cuartito De una Oreo ¿Ven creer? Son mini 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 Mi mano está toda engrasada No chicos Esto es un horror Voy a moldearla ahí Lo mejor posible Voy a meter ahí La Oreo en el medio Estas claramente Van a quedar un poco más grandes Es inevitable Así me quedó Este cuadradito Lo que voy a hacer Nuevamente es ponerlo En el platito Que me quedó más grande La última combinación De relleno Lo que necesitamos Es una mini Oreo La vamos a envolver Y cubrir Con el relleno De una Oreo No, no, no gente Esto es un quilombo Porque claro El relleno este Como una pastita Una cremita No se quiere quedar ¿Qué hizo esta señora En el video Para hacer esto? Como una cremita Entonces no Se me está pegando más A los dedos Que el Oreo Dita sea señora Me ha Me ha re mentido ¿Cómo hizo esto? Es imposible Tirar acá La masa Estoy ayudándome con papel film Porque si no Esto Ay no Esto sería imposible Quédate ahí Necesito que te quedes ahí Y esto como que Lo voy a envolver Esto me quedó Una monstruosidad No me quedó muy prolijo Que digamos esto Pero esta es la cuarta opción Esto fue un quilombo Tipo un quilombo Y yo encima Al principio del video Diciendo Ay esto va a ser fácil Y vamos a encontrar la vuelta Tengo que empezar A dejar de subestimar Estas recetas cortitas Que son fáciles Y simples Que no lo son Me quedaron estas trufas Mi cocina Quiero prenderla a fuego Es como que hay aceite Por todo lado Yo no entiendo Qué está pasando Y no puedo creer Lo quilombo que fue esto En serio Ahora voy a agarrar Una bolsita así Entonces vamos a abrir ahí Necesitamos cacao en polvo también Así que vamos a tirar Cacao acá Adentro de la bolsita Después vamos a tirar Las trufas Adentro de la bolsita El único problema Con esto es que se van A mezclar todos Así que después Vamos a tener que abrirlas Va a ser como una sorpresa Ver cuál te toca Pero Las vamos a ir poniendo ahí Cerrar la bolsita Y hay que Hay que hacer como Lo que hace es Poner estas trufitas ahí Las voy a ir poniendo ahí Y el resto de cacao Que quedó en la bolsita Lo que hay que hacer Es tirárselo Así por encima No puedo creer Que ya estamos Uy Quedaron estas trufas Y creo que están Bastante bien Ahora vamos a pasar A cortarlas Obviamente Para ver cómo quedaron Los rellenos Y también vamos a pasar A probarlas Vamos a empezar Con esta de acá A ver con qué nos encontramos Así que la voy a poner ahí Con suerte está haciendo foco Y la voy a cortar ahí Y... ¡Tchanán! ¿Qué tiene? ¡Ay, se tiene relleno de la Oreo! Es la número 2 Bueno, acá tenemos una A ver qué onda Si esta tiene una mini Oreo adentro No, ¿y esta qué tiene? Creo que esta no tiene nada No sé qué tiene eso ¡Maldita sea! Me gusta que esta no tenga una Oreo, gente Así que Vamos con esta ¡Sí! ¡Tiene una Oreo! ¡No te cortes! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uy! ¡Quedó bien! No lo puedo creer Bueno, y ahora falta La última Y falta la que no tiene relleno también Esta no Esta tiene la Oreo adentro también Lo siento Maldita sea Esta tiene Otra que tiene la Oreo adentro Se ven hermosas Por favor, decime Que esta es la que tiene La pastita blanca Sí, es esta Pero no quedó como ¡Ay, no! Esto es un quilombo Un quilombo Se ve como que tiene El recubrimiento este blanco Pero no me quedó como en el video Ya encontré la que no tiene relleno La que es la básica La simple Esta sí que es fácil de hacer Necesito que vean Cómo quedó el plato Porque, claro Tuve que abrir todas Para ver los rellenos Y, Dios mío Qué quilombo que hice Voy a arrancar con la simple Si puedo sentir bien El sabor de la trufa La simple ¿Qué la volvería a hacer? El resto no Fue un quilombo Pero bueno Ahí se puede ver Está buena Pero le faltaba Leche condensada Quedó como muy seca Me acuerdo que esta fue Una de las primeras Que hicimos Así que Le agregue leche condensada Así que quiero ver Cómo quedó el resto Lo que sí que esté cubierta Con cacao en polvo Que es amargo Le da un contraste Porque es súper dulce Voy a pasar a probar Las que tiene la Oreo adentro Esto está mucho mejor La altura de la masa Está mucho más rica Parece que esto Lo hizo una nena de 5 años Les juro Eso fue todo chicos Espero que les haya gustado El video Odio que no me salgan las cosas Que lo sepan Odio que no me salgan las recetas Pueden de suscribirse al canal De dejarle like Y nos vemos en el próximo video Mua Chao Chao Mua Mua